Había una vez un chimpancés, no me damos más. ¡De O.N.G. nos se le ha marado! ¡De O.N.G. nos se le ha marado! ¡De O.N.G. nos trae su caballería para los futuros, para los futuros que se hacen! ¡De O.N.G. nos se le ha marado! ¡De O.N.G. nos se le ha marado!